Hola, hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Bunker Price, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo gameplay en esta ocasión, os traigo una partida en carry, dominio, en donde jugué con la M27 Camuflaje Aqua Silenciador Culata, donde llevaba de tácticas la PEN, letales llevaba el C4 y en las rechas predeterminadas, pues el ataque relámpago, el helicóptero furtivo y el Lubeza. Pues bueno, os quería traer esta primera parte, estos primeros 5 minutos de una partida, esta partida de carry, simplemente porque así me sirve para contestar una serie de preguntas, bueno, que me han hecho los colegas con los que juego habitualmente y bueno, y quisiera también pues responder esa pregunta y que todos sepáis por qué hago las cosas como las hago. Bueno, la primera inquietud que se presenta es que por qué he reducido o por qué he bajado el ritmo de subir vídeos fue de 3 a 1 prácticamente a la semana. Y ya lo dije en varios vídeos anteriores, es cuestión de que es verano, la gente va más a la playa, trabajo de socorrista y por lo tanto llego más estresado a mi casa después de una dura jornada laboral y la verdad que el poco tiempo pues se lo quiero dedicar a mis seres queridos. Esa es realmente la principal causa por el cual he bajado un poco el nivel a la hora de subir vídeos a lo largo de la semana. Me imagino que ya no solo queda esta semana, me imagino que todo volverá a la normalidad ahora, a partir del 15 que es cuando comenzamos la temporada baja y vuelvo a coger vacaciones, entonces sí es verdad que las vacaciones también pasarán más o menos lo mismo porque, atento a esta jugada maravillosa, no había tirado el ataque relámpago, el sniper me tenía bien cubierto ahí y lo eliminé con el ataque relámpago. Suelo hacer esto últimamente, sobre todo me guardo el ataque relámpago para cuando veo o escucho de que están tomando bandera y tiro, ¿no? Bueno, básicamente esto, ¿no? Bueno, también me preguntan, oye, ¿por qué solo juegas prácticamente dominio? Pues realmente cada uno juega en el Black Ops 2 con el arma que quiera, con los accesorios que quiera, con las ventajas que quiera, ¿no? Y a mí realmente el único modo que me gusta del Black Ops 2 es dominio, que sí, que soy un dominio de persona, como dice de Alex G.C., ¿no? Pero es una realidad, ¿eh? No puedo evitarlo. Y ya cuando jugaba en Battlefield 3 solo jugaba prácticamente dominio porque me gusta jugar dominio, jugar por objetivo, no sé. El otro tipo de juegos, ya lo había dicho, al principio jugaba más baja confirmada, pero simplemente porque quería sacarme los desafíos de cada una de las armas. Por lo tanto, no me quedaba otra que jugar baja confirmada porque me parecía un poco guarro, como ya dije en su momento, jugar dominio cuando yo solo simplemente estoy jugando a por mis propios objetivos. Me parecía una auténtica cochinada putear al resto de compañeros del equipo. Cuando ellos están intentando capturar bandera, pues yo a lo mejor estoy haciendo glitches en una posición esperando que alguien pase para meterle tiros en la cabeza, que no me parecía nada para nada correcto. Y otra curiosidad que también me preguntaron es que debería mejorar un poco el contenido del canal en cuanto a partidas en live y eso se refiere. Y es que realmente, chavales, podría hacerlo, sinceramente podría hacer partidas en live, pero vamos a ser sinceros, no. Prácticamente el que sabe, sabe que juego por la noche, que me es complicado jugar por el día y por la noche, pues obviamente duerme mi mujer y duerme mis hijos y no voy a estar yo dando gritos ahí por la puta cara, aunque yo no suelo dar gritos cuando juego, ¿no? Pero sí es verdad que para hacer un live, pues a lo mejor con la emoción, pues algún salto o alguna historia sueles decir y a lo mejor no controlar este comentario y lo dices más altísimo. A lo mejor estás entorpeciendo el sueño de tu serie. Entonces no hay motivo. Entonces también podría grabar las partidas, diré, es decir, ponerlo a grabar y hacer un falso live. Pero sinceramente que queréis que os diga, a mí los falsos live no me gustan para nada. Yo cuando hago un live lo hago directamente, tal cual sale, tal cual lo subo. Si veo que el live, el directo, pues no sale bien, pues simplemente lo que hago es que lo desecho y comienzo otra partida. Pero bueno, yo creo que son las tres preguntas que me han hecho a lo largo de esta semana y que la verdad que, no sé, creo que también está bien que la responda para que todos sepáis por qué hago las cosas así, ¿no? Bueno, esta partida está a punto de terminar. Qué pena cuando me mataron antes, ¿no? Ahí y tomando la bandera. Si llegué a tomar esa bandera hubiera otra vez enlazado las rayas. Pero, ¿qué quieres que os diga? Estaba mirando a donde no estaba mirando. Así que espero que les haya gustado el vídeo. Hasta luego. Un próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal!